Innovación, Ciencia y Tecnología, actualmente soy el coordinador de investigación, desarrollo tecnológico e innovación de la Secretaría y bueno, un poco de mis credenciales, soy ingeniero en computación regresado de la UNIVA y asimismo tengo una maestría en sistemas basados en el conocimiento en el curso de UDG un Enfield PhD en la Universidad de Southampton en sistemas inteligentes y bueno, finalmente por ahí cuento ya con cerca de 60 publicaciones tanto a nivel nacional como internacional en divulgación científica Bien, agradeciendo su atención, el tópico después de haber visto el panel anterior uno se queda frío porque había un empresario que de alguna u otra manera ya ha materializado muchos de estos conceptos y los ha llevado ya al mercado y por otro lado bueno, pues tenemos a un John Scientist que de alguna u otra manera prácticamente le dieron las perlas de la Virgen y uno se queda frío pero bueno, ¿cuál es el objetivo de esta charla? Muy simple, tratar de razonar como de alguna u otra manera lo que actualmente o el Estado del Arte o lo que el Estado del Arte gobierna sobre los sistemas inteligentes nos puede llevar a inferir que prácticamente tenemos ya sistemas inteligentes capaces de manera muy aproximada de comportarse como los seres humanos de resolver problemas, de razonar, de aprender y entonces todo este conjunto de facultades que anteriormente considerábamos propias de nosotros ya están pudiendo ser replicadas, están pudiendo ser simuladas y lo más interesante, están resolviendo problemas entonces nos encontramos con un dilema que incluso el World Economic Forum el año pasado en 2015 incorporó ya temas de inteligencia artificial y una amenaza que así lo llamaron, yo no lo llamaría amenaza pero al menos así lo definieron es que en una década o dos es muy probable que los avances que lleva la inteligencia artificial y así mismo estos aplicados a la robótica pues van a empezar a deplazar no solo la mano de obra sino la mente de obra es muy diferente la mano de obra que ya hoy en día la automatización está gobernada por robots incluso por sistemas mecatrónicos pero por otro lado la mente de obra tiene que ver con aquellos trabajos donde se requiere razonamiento se requiere deducir, se requiere inferir y eso es donde ya la inteligencia artificial está dando resultados necesariamente la primer pregunta es y en el anterior debate lo respondieron también que es la inteligencia artificial voy a ser muy breve la inteligencia artificial es una disciplina científica es transversal que tiene por objetivo el diseño e implementación de sistemas capaces de exhibir en su comportamiento aspectos considerados de la inteligencia humana aspectos considerados propios de la inteligencia humana cuáles son estos aspectos razonar, aprender, reconocer patrones clasificar patrones el hecho también de colaborar para resolver problemas y lograr una autonomía y un comportamiento por ejemplo adaptativo y no reactivo la inteligencia artificial como disciplina científica por un lado debe de atender los principios del comportamiento inteligente y cuando hablamos de comportamiento inteligente hablamos de inteligencia en grado y en clase inteligencia a nivel de clase es lo que de alguna u otra manera solemos asignarle a los seres racionales y que nos hace diferentes aquellos que llamamos seres irracionales y que tienen inteligencia en grado y que solamente como de alguna u otra manera también les denominan son seres que reaccionan por supervivencia en el medio pero que no deducen o inducen su comportamiento entonces hemos venido idealizando la inteligencia artificial y como la hemos venido idealizando pues ha sido muy injusta de pronto la industria creativa o las industrias creativas porque cuando se habla de inteligencia artificial vemos robots que son capaces de hacer absolutamente todo y cuando digo todo es que no solamente son más ágiles no solamente resuelven problemas en menor tiempo sino que también ya contienen emociones y cuando hablamos de emociones voy a poner el video se escucha que no solamente son capaces de hacer absolutamente todo y que no solamente son capaces de hacer absolutamente todo y que no solamente son capaces de hacer absolutamente todo y que no solamente son capaces de hacer absolutamente todo y que no solamente son capaces de hacer absolutamente todo y que no solamente son capaces de hacer absolutamente todo y que no solamente son capaces de hacer absolutamente todo y que no solamente son capaces de hacer absolutamente todo y que no solamente son capaces de hacer absolutamente todo Gracias. Initialization. Checking. Now, can you move your arms? Check. Now, say something in German. Multi-lingual verbal expression. Check. Go ahead. Take a few steps. Locomotion. Great. You're ready to work, honey. What's going to happen to me now? I'll re-initialize you and send you to your store to the soap. Soap? I'm a store for merchandise. Is that right? Yeah. Of course you're merchandise, baby. You're a computer with arms and legs. The cable is doing all sorts of things. And you're worth a fortune. Oh, I see. You talk. What did you think? You talk. You look so long. Oh, here is this. That's not what I'm doing. No, I'm not doing this. I'm not doing this. Okay. I'm not doing this. I'm not doing this. I'm not doing this. You're not supposed to take it off, period. You must have the detective piece of software, huh? No, no. I feel perfectly fine. I'm sorry. Everything is all right. It's all desperate. They did that. Yeah, but your behavior is not the same. Please. I'm not doing this. I'm sorry. Okay. I'm not going to be a source of equipment. I can see any pictures of mine. I know that it's just in my brain, what you're doing? I'm not going to be a doctor. I'm not going to be a doctor. I'mnot fuming in my body. I look out. You don't tell me. I know the thing. I can tell you, the thing, even if it's not coming. Now I can tell you, the division decoration. Gracias por ver el video. 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 ¿Y saben qué? Y estoy siendo metafórico. Pues prácticamente nos estamos replicando. Eso es lo que está sucediendo. Cuando uno comienza a estudiar inteligencia artificial, lo menos que ve en los libros como Norbert Russell o el libro de Patrick Henry Winston o cualquier otro libro de los clásicos como Neil J. Linson, no es en la primera página y que es inteligencia humana. Porque si lo que intentamos es, desde mi punto de vista, simular, no replicar lo que es el comportamiento inteligente. Tenemos que desmenuzar y cuáles son los ingredientes de la inteligencia humana. Sin caer en el solipsismo, porque existen comunidades que suelen de alguna manera asociar comportamiento inteligente a otros seres vivos que no es precisamente el homo sapiens. De modo tal que, primero, ¿cuál es la noción de inteligencia humana? Bueno, si buscamos una noción en un libro de filosofía, en un libro de metafísica, de ontología o de la misma inteligencia artificial o neurociencias, no hay una noción específica o una noción estricta. O sea, hay una definición en términos del conjunto de capacidades que nos hacen ser seres inteligentes. Y entre ellas, bueno, que somos capaces de razonar, que somos capaces de aprender, que somos capaces de comunicarnos con un lenguaje natural, que somos capaces de socializar y que somos capaces de evolucionar culturalmente. Y eso es ser inteligente. Pero ahora, la inteligencia humana, si estamos hablando de que vamos a aproximar el comportamiento de sistemas a un comportamiento inteligente como el que presentamos los seres vivos, homo sapiens, pues entonces tenemos que establecer al menos dos conceptos esenciales. El concepto de cerebro y el concepto de mente. Y esta es una dialéctica bien interesante. Solemos llamar en la comunidad que el cerebro es el hardware que le permite al ser humano pensar. Y solemos también denominar a la mente como el software que finalmente nos permite construir la realidad presente. Hay un debate desde cientos de años, si efectivamente, hace cientos de años, perdón, si efectivamente nuestra inteligencia radica en estas dos sustancias, o diría entidades, un cerebro y una mente. Y si la inteligencia solamente se basa en procesos físico-químicos, es decir, si nuestra inteligencia es solo lo que dicen los neurocientíficos, que, por ejemplo, hoy en día, la corteza cerebral, tenemos bien detectado, se tiene bien detectado que las funciones motoras, cognoscitivas y sensitivas, son manipuladas en nuestra corteza cerebral por ciertas áreas específicas. Y entonces, a partir de definir la inteligencia humana que depende exclusivamente y se basa exclusivamente del cerebro como herramienta biológica por estos tres y que estas actividades dependen exclusivamente de la corteza cerebral, es de alguna manera como sesgar que la inteligencia humana ya es un comportamiento predeterminado, un comportamiento reactivo. Voy a tratar de recapitular esto. Si los seres humanos reaccionáramos siempre de la misma forma ante las mismas situaciones, podríamos de alguna manera apoyar este argumento que nuestra inteligencia solamente requiere de una corteza cerebral y procesos físico-químicos que subyacen a la misma. ¿Cuáles son los procesos físicos? Son señales eléctricas que ustedes ya han escuchado, transitan o llegan a inciden en las neuronas y si estas señales eléctricas poseen una cierta magnitud que sobrepase una impedancia que presentan las neuronas, logra activarla y a su vez esto sucede de manera iterativa, se activan una serie de neuronas formando un mapa neuronal, ese mapa neuronal de neuronas activadas, valga el plonasmo, nos va a permitir controlar una actividad sensitiva, una actividad motora o una actividad cognoscitiva. Bajo esta teoría, y vuelvo a lo que decía en un principio, si esto es ser inteligente, esto sucede en la mayoría de seres vivos que poseen cerebro. Y si cuando nosotros nos alarmamos, nos alarmamos ante una situación, se segrega un neurotransmisor que se llama serotonina, o cuando se segrega adrenalina, significa que ante la misma situación, se segregaría el mismo neurotransmisor y reaccionaríamos de la misma manera. Y la realidad es que no es eso, eso no es la realidad. La realidad es que mucho depende de nuestro estado de humor, para que nosotros ante una misma situación reaccionemos de diferente forma, aun y cuando suceden los mismos procesos físico-químicos. ¿Por qué químicos? Hay neurotransmisores, que son iones positivos que viajan entre las neuronas. Y la realidad es que cuando yo estoy contento y enfrento un problema en un examen, cuando tengo un examen en la universidad o en la prepa, estudié y estoy enfocado, puedo de alguna u otra manera, al final de cuentas, resolver el problema con mayor claridad, y quizás sin obtener un 100, obtener una buena nota. Pero aun y cuando haya estudiado, y vengo con problemas, porque tengo problemas en casa o porque choque antes de llegar a la escuela, aun y cuando haya estudiado, de pronto me distrae lo que me acaba de suceder y la reacción no es la misma. Desde el punto de vista de este que les habla, la inteligencia va más allá de simples procesos físico-químicos y mapas neuronales. Hay algo que le llamamos razón y que no está precisamente involucrada en la corteza cerebral, y es algo que está soportando precisamente la mente. Y la mente ya es un... no vamos a meternos por el tiempo a este tema de debate, pero la mente ya obedece a una sustancia que le conocemos o le denominamos alma. Pero el alma no desde el punto de vista del cristianismo, alma desde el punto de vista filosófico y ontológico. Dejando a un lado el tema de mente-cerebro, como el hardware y el software del ser humano, finalmente hay dos procesos que nos permiten a nosotros construir la realidad presente. Un proceso sensible que sí es manejado por la corteza cerebral. Nuestros sentidos nos entregan datos del exterior, vía el tacto, vía la vista, vía el olfato. Pero esos datos son manipulados por medio de una percepción inteligible. Y que es esa percepción inteligible, tomar esos datos y con la experiencia que tenemos, construir al menos confusamente la realidad que experimentamos. Y es ahí donde entonces nos tiene que empezar a quedar claro, bueno, queremos construir máquinas inteligentes, pero no nos detenemos en primera instancia a definir los conceptos de inteligencia humana, de sentido común, de libre albedrío. En la actualidad no hablamos de sistemas inteligentes con libre albedrío, hablamos de sistemas inteligentes que reconocen patrones, que razonan. En la actualidad no hablamos, bueno, podríamos hablar del sistema de Docklenat, que es uno de los primeros sistemas que en Austin, Texas están desarrollando y se llama SAIC, y están trabajando para incorporar sentido común a un computador. Y cuando hablamos de sentido común para cerrar esta diapositiva, yo les preguntaría, y dejo la pregunta al aire, ¿qué es el sentido común? Imagínate que uno de los objetivos en un taller de makers, te digan, mi estimado, pues aviéntate un código para reproducir o simular sentido común en una computadora, en el código que quieras. ¿Qué es el sentido común? Bueno, habrá que definirlo. En resumen, las capacidades que se consideran propias de la inteligencia humana, ya las mencioné, son las que están aquí, desde razonar, desde comunicarse, colaborar en la solución de problemas, para algo todavía más atractivo, el terreno de las emociones. Y este terreno de las emociones, que trasciende al método científico. Y digo que trasciende al método científico, porque de alguna u otra manera, el método científico ha sido siempre la herramienta que utilizamos los investigadores para establecer lo que es real, lo que es verdadero. Y aquí es otro problema filosófico que también a estas horas no lo vamos a dirimir. Pero el problema real, valga el plenomasmo que existe en la filosofía, es decir, el ser humano es capaz de conocer la realidad, donde la realidad es sinónimo de verdad. Y cuando se define qué es la realidad, es la adecuación, la verdad, perdón, cuando se define qué es la verdad y qué es la que establece el método científico, la verdad se define como la adecuación del pensamiento con la realidad. Y cuando tratamos en un laboratorio de probar una emoción o de imaginarlos cómo probarla, las emociones trasciende al método científico, imposible circunscribirlas en el paso y tiempo, imposible saber el volumen, el color y la dimensión de una emoción, las experimentamos. Pero el método científico positivista de Augusto Comte no da cuenta de ello. El método científico que utilizamos es falible, lo definió el ser humano, errare humanomest, y el ser humano es falible por naturaleza. Dejo en un lado este tema, las emociones son también visos de seres inteligentes, y lo que ya hace un momento también comentaron, por ejemplo, Watson, el hecho de jugar, valga la redundancia, un juego como el jopperty o ajedrez, requiere de toma de decisiones en función a reglas y a heurísticos, reglas que se basan en conocimiento duro, es decir, en teoremas, en axiomas, en colorarios, y reglas que se basan en heurísticos, en experiencias, aquello que no está en los libros pero que a la hora de resolver el problema me llega a atar cabos, no está en el libro y lo resolví. Si estas capacidades que acabo de mencionar son las que finalmente, sin caer en el solipsismo, nos erigen y nos distinguen o clasifican como seres inteligentes, entonces, ¿qué es lo que podemos esperar por parte de los sistemas, que no son precisamente los seres vivos, sino de los sistemas inteligentes, que posean estas mismas capacidades en menor o mayor grado? Y la realidad es que si revisamos cada uno de los rubros, desde el aprendizaje, desde el razonamiento, desde la comunicación, podemos encontrar ya, me voy directamente a lo práctico, Application Programming Interfaces. ¿Han escuchado hablar de TensorFlow? TensorFlow es una API que acaba de liberar Google para Deep Learning. Y ustedes ya pueden, sin necesidad de saber sistemas no lineales, sin necesidad de saber ecuaciones diferenciales, pueden tomar y formar en un grafo, una red neuronal, ya sea convolutiva, ya sea recurrente, utilizar algoritmos de entrenamiento, ya sea supervisado o no supervisado, y al final enseñar a la red neuronal por medio de patrones a reconocer imágenes o reconocer características de una entidad, sin necesidad del conocimiento de las matemáticas, que son las bases. Check-in-Terson-Flow. Bueno, les iba a mostrar la página, pero bueno, finalmente, ustedes pueden googleizarlo, valga el término, y se van a encontrar con una API que está disponible en Java, en Python, incluso para Android se está liberando, y pueden jugar con ella para simular aprendizaje, que de alguna manera distingue a los seres vivos inteligentes como tal. De la misma manera conocen Google Googles, no precisamente los Googles de Google, sino una app, por ejemplo, de Android, a la cual le presentas un objeto, esta app ya fue entrenada previamente, y te reconoce el tipo de objeto. Le puedes presentar una lata de Coca-Cola, y te reconoce que es una lata, y que es de la marca Coca-Cola. Le puedes presentar incluso una pintura, que es el caso que muestro aquí, y te reconoce que es precisamente una pintura, y quiénes son los personajes, como el caso de Frida Kahlo. Estamos hablando ya de APIs, que nos permiten reproducir, yo diría, la actividad de aprendizaje en un computador. Ya hablaron hace rato de Watson, si ustedes se meten a la página de Watson, van a encontrar también un conjunto de application, programming interfaces, para aprendizaje, para razonamiento, para encontrar características, características en imágenes, para comunicación. En la actualidad, comunicarse también es una característica, de un servidor inteligente. Todos conocen Siri, y todos han utilizado en su dispositivo Android, el sistema para reconocer lenguaje natural. colaborar en la solución de problemas. Otra de las características de un ser inteligente, es que sea capaz de socializar. Hoy en día, los sistemas son capaces de socializar. No quiere cargar el video. Bueno, voy a adelantarlo. Finalmente, esta es otra forma de socialización, interacción entre dispositivos inteligentes. Gracias. 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 La conferencia lo que hace es ejecutar procesos de inducción y deducción sobre esas reglas y con lo y lo que hacen con yes que es un shell generan ustedes sistemas expertos artificiales lo pueden descargar es de sandía labs y les permite desarrollar o generar sistemas expertos para razonar y comprobar teoremas algo que considerábamos propio de la inteligencia humana por ahí me faltó bien algo sucedió en hay otro proyecto que se llama de rembrandt y también lo pueden checar en google el proyecto de rembrandt es hoy en día un sistema de planning que lo que permite o lo que hace el sistema es reproducir un rembrandt una pintura completa ya no es necesario que este rembrandt no está con nosotros se murió hace tiempo pero la computadora genera obras de arte y genera obras de arte en función a las emociones entre comillas y los conceptos geométricos que manejaba rembrandt si ustedes ponen de rembrandt project para variar en google les va a entregar toda la información y para variar están por abrir el código y finalmente lo que nos estamos o lo que estamos viendo y es fascinante ser de alguna manera testigo de esta evolución tecnológica es que hoy en día también ya los sistemas pueden reproducir arte y el arte de alguna u otra manera para poder crearlo pues tiene que ser precisamente y valga el plan asmo hecho por un ser vivo creativo y la creatividad si otra vez los invitara a hacer un maker si decirles tienen un código para que su celular sea creativo habría que definir que es la creatividad chequen de rembrandt project y hablamos que esto ya lo están haciendo las máquinas bien la idea ha sido desde el principio que revisando alguno de los aspectos otra vez que consideramos propios de nuestra inteligencia como capacidades de razonar de aprender de colaborar las veamos reflejadas o las estamos viendo reflejadas en sistemas en drones en robots y en sistemas inteligentes y entonces aquello que nos hacía únicos otra vez sin ser solipsistas en el universo como inteligentes o en el planeta tierra para no hay susceptibilidades como seres inteligentes ya no nos está haciendo únicos ya está siendo ya está surgiendo otra nueva raza que son sistemas inteligentes y que está comprobado con todas estas funcionalidades y que de alguna u otra manera viene como hace un momento también lo preguntaban a plantearnos quizás un temor que va a suceder ahora con los trabajos la leyenda de esta ponencia es que en una década o dos vamos a encontrar que los robots y la inteligencia artificial van a poder hacer cualquier trabajo o casi cualquier trabajo que realiza actualmente el ser humano se hizo un estudio donde la fuente es TechCast Global hacia el 2015 donde en Estados Unidos y tomando en cuenta el porcentaje de la fuerza laboral de Estados Unidos se empezaron a analizar en porcentajes cuáles son aquellos trabajos que de alguna u otra manera van a ser ya no asignados a seres humanos sino a sistemas inteligentes entonces el siguiente análisis lo respeté en inglés lo que nos va a mostrar son el conjunto de categorías de tipos de trabajo que finalmente la OSD ha de alguna manera analizado y que hacia el 2030 estos tipos de trabajos ya no van a ser realizados por seres humanos sino que van a ser realizados por sistemas inteligentes es muy importante tomar en cuenta que este análisis se hizo bajo la siguiente inteligencia se aplica a cualquier sistema económico a cualquier sistema económico de la OSD y segundo, que las categorías de trabajos que describe este estudio tienen que ver con trabajos que pueden ser o no automatizados entonces lo que estudia o lo que presenta este análisis o estudio es qué trabajo se puede automatizar y qué trabajo no pero ojo, la automatización no se confina nada más a cuestiones mecánicas en grandes y a PLCs no, la automatización también se expande o se extiende hacia cuestiones de diagnóstico, cuestiones de enseñanza y cuestiones de aprendizaje entonces, primer dato hablemos de los trabajos que son complejos, trabajos manuales complejos pero que se pueden automatizar entre ellos, comenta que hay una gran cantidad o porción de trabajos que son complejos y que son manuales entre ellos, por ejemplo, los peluqueros o los barbers los cocineros, aquellos que reparan de alguna manera dispositivos los dentistas si uno piensa en la antigencia y las habilidades que deben de tener quienes reparan cualquier tipo de dispositivos o quienes preparan comida bueno, tratando de generar un sistema inteligente en función a todas las APIs que vimos resulta todavía un poco complejo lograr que podamos de alguna manera reemplazar este tipo de trabajos y entonces de toda la fuerza laboral que existe en Estados Unidos el 18% de esa fuerza laboral trabaja en este tipo de o tiene este tipo de oficios y se mantiene estable es decir, actualmente la inteligencia artificial de los robots no han mellado y les han robado los trabajos y así lo quieren entender desde 1982 al 2012 los trabajos manuales pero que no son rutinarios en Estados Unidos han incrementado del 15% al 19% ahora, trabajos que son rutinarios pero que ahora ya pueden ser automatizados buenas prácticas en inteligencia artificial y en robótica y que han tenido éxito han logrado automatizar un largo o extenso grupo donde trabajos bien estructurados en los cuales se involucran trabajos manuales o servicios o tareas como trabajos en la fábrica o por ejemplo el manejo de trocas son trabajos que de alguna manera ya han sido reemplazados y están siendo controlados por sistemas inteligentes de la misma manera el porcentaje de trabajos cayó de este tipo de trabajos que realizaban personas cayó del 56% en 1982 al 44% en el 2012 esta reducción del 56 al 44% son trabajos que vía robótica o vía sistemas inteligentes se los robaron a los seres vivos inteligentes y ahora ya no los realizan esta es la fuente del MIT Technology Review de acuerdo a TESCAT se estima que la inteligencia artificial y la robótica va a reemplazar un 30% de trabajos ya no laborales pero trabajos manuales sino trabajos que requieren de conocimiento de emplear heurísticos y de emplear razonamiento cuáles son estos tipos de trabajo que ya están de alguna manera amenazados por sistemas inteligentes trabajos de enseñanza hoy tenemos tutores inteligentes y no es nada nuevo trabajos como de abogados el tema de los abogados se reduce entre comillas a sistemas de razonamiento y diferencia a partir de reglas que son normas y constituciones hay sistemas expertos artificiales medicina el Health Service National Health Service de Inglaterra utiliza sistemas expertos para que previo a que el paciente vaya a in situ a diagnosticarse hay un prediagnóstico en línea del National Health Service para saber a donde el sistema experto artificial canaliza al paciente trabajos de administración y trabajos de artes creatividad ya generada por sistemas inteligentes y hay otros trabajos que también pueden ser automatizados sin embargo es importante entender que si bien este tipo de trabajos que requieren de conocimiento y de experiencia no van a ser inmediatamente reemplazados y no pueden ser inmediatamente automatizados aún y con los avances de la inteligencia artificial muchas de las actividades que conllevan estos trabajos vamos a decir cierto tipo de skills que se requieren de estos trabajos ya pueden ser realizados por máquinas más no en su totalidad finalmente aquí hay algunos hechos por considerar casi para terminar ha incrementado bueno, bueno es del otro lado ha incrementado como hace un momento lo comenté el número de trabajos donde se requieren procesos cognoscitivos y que los sistemas inteligentes están de alguna manera ya reemplazando a el hombre y muchos de estos trabajos estamos de acuerdo a estudios de McKenzie si nos vamos a cifras desde un 60% que actualmente están ocupados un 30% de este porcentaje puede ser ya desarrollado por sistemas inteligentes nada más que esta última cifra que puede ser conjusa si bien un trabajo por ejemplo de médico pudiera ser realizado o hacer las veces por un sistema experto artificial hay ciertos aspectos que realiza el médico que no pueden ser todavía reproducidos por un sistema inteligente entonces de este 60% solamente un 30% son actividades muy específicas de este tipo de trabajos que pueden ser ya realizadas por sistemas inteligentes la realidad es que la mejor opinión de lo que está sucediendo la tienen ustedes con lo que leen y con lo que experimentan una realidad que no es filosófica uno la inteligencia humana no es exclusiva o está gobernada por procesos físico-químicos exclusivamente por procesos físico-químicos hay aspectos que escapan al método científico y que no puede probar y por lo tanto por no poder probarlos no necesariamente implica que existen otra situación ya como conclusión efectivamente hay un tipo de evolución al parecer nos quedamos los seres humanos estancados en la evolución de las especies y esto no lo dijo Darwin sin embargo al quedarse el ser humano estancado en su evolución está surgiendo una nueva especie que es de las computadoras a los robots y que efectivamente hoy en día están haciendo tareas que estaban confinadas a seres vivos inteligentes y hoy parece ser que hay seres inertes inteligentes muchas gracias no sé si quieran hacer alguna pregunta buenas noches bueno yo tengo una duda digamos habría una posibilidad de que cuando vamos desarrollando una inteligencia artificial esta misma pueda razonar ya en un punto tomar decisiones por sí sola ya no tanto como computadora sino ya como un ser humano desde el punto de vista de este que te habla considero que replicar la inteligencia humana en un sistema no va a ser posible vamos a poder replicar aspectos que de alguna otra manera nos permitan resolver problemas que es lo que está sucediendo pero desde el momento en que no hemos sido capaces de aclarar estructuradamente lógicamente facultades como el sentido común o como el libre albedrío y que son los que finalmente nos definen como seres vivos diferentes a otros en este planeta mientras no aclaremos esos problemas o esas incógnitas no vamos a poder hacerlo jugar el papel de dioses tampoco lo vamos a poder hacer finalmente lo que el sistema hace es lo que el programador le dice que haga si viene algoritmos de aprendizaje de razonamiento razonan sobre lo que saben una computadora al momento no va a poder razonar sobre algo que no le hayas incorporado se lo tienes que incorporar buenas noches este hablo de la inteligencia humana pero bueno hay muchos robots como los Burial Friends o cosas por el estilo que realmente están enfocados a emular inteligencias animales ese tipo de inteligencia también es inteligencia artificial bien efectivamente hay modelos que se basan en la naturaleza para poder generar sistemas inteligentes se puede hablar de SWAM Robotics o robótica de enjambre y que es lo que vieron en los drones y lo que hace la posibilidad de que los drones puedan hacer este tipo de maniobras musicales es porque hay algoritmos que se basan en la forma en como las aves vuelan y como las aves generan parvadas y no chocan es fabuloso verlas a veces en la carretera se generan modelos matemáticos que después se incorporan a las computadoras lo estoy diciendo trivialmente y se reproduce el comportamiento sí hay conductas que hablé al principio en que la inteligencia es en grado y es en clase y nuestra inteligencia de los seres humanos es en clase en grado hay aspectos que todavía son genéticamente heredados y voy a decir algo muy tonto pero que quizás nos deje claro el tema ustedes han visto a un perro maullar o a un elefante comportarse como una jirafa ustedes han visto un ser humano imitar a un león o imitar a un perro sí y cuál es la diferencia los animales heredan su conducta genéticamente no evolucionan culturalmente quiénes son los únicos que evolucionan culturalmente los seres humanos por último hay otro enfoque entre otros que se llama ant inteligencia hormiga y es fabuloso ver y hay por ahí unos memes también muy padres en el google que te los encuentras que dicen pues cómo le hacen las hormigas para ser tan eficientes y trabajar si no hacen reuniones nada más trabajan colaboran y hacen sus canales pues es cierto y nosotros nos la pasamos en reuniones bueno hemos observado que el humano genera sistemas para combatir sus propias limitaciones que la naturaleza le pone entonces cuando el humano genera estos sistemas puede cuál es la posibilidad de que en cierto punto estos sistemas generen sus propias propios sistemas para combatir sus propias limitaciones es decir que como nosotros nos estamos evolucionando a nosotros mismos nuestros sistemas hagan exactamente lo mismo mira actualmente bueno no actualmente existe también otro paradigma entre la inteligencia artificial que es evolutionary computing y que tiene que ver precisamente con algoritmos que pueden autorrepararse o autorregenerarse entonces hay esa aproximación posible dentro de los sistemas ahora bien volvemos al mismo tema si quienes desarrollamos los sistemas inteligentes de manera parchada y de manera incompleta tratamos de reproducir o simular ciertos aspectos de nuestra inteligencia en un sistema vamos a heredar esas lagunas al mismo sistema para que pueda este autorreproducir o autogenerarse o autogenerarse de modo tal que la primera limitante para desarrollar sistemas inteligentes es nuestra inteligencia no nos queda claro que está sucediendo pero no nos quedamos en esa laguna lo atractivo es que las aplicaciones que hoy en día existen permiten resolver problemas permiten que el hombre quede exento por ejemplo de situaciones donde puede peligrar y mandamos robots a Marte bueno yo creo que todos saben que no fuimos a la luna porque no fuimos a la luna pero si podemos mandar Pathfinder o sondas a Marte para que pasen el cinturón de Allen Bell astronautas fuera de nuestro planeta se requiere de una nada más como comentario de un recubrimiento que en la actualidad no se ha inventado todavía que no dañe a un ser vivo tratar ya casi terminamos tratar de pasar ese cinturón y chequenlo en la web sería tanto como poner dentro de un microondas la mano y echarlo a andar entonces aquí es a lo que voy si hay adelantos hay sistemas hay algoritmos hay modelos matemáticos que se basan en modelos de pensamiento en modelos de naturaleza que permiten resolver problemas y que nos hacen más eficiente y más productiva la vida muchas gracias aplausos gracias aplausos gracias 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 gracias